¡Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no! Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. ¡Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no! Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no vengas más con esos cuentos, mami, si desde el principio siempre estuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema, me estás rodando con camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito ¡Bravo! ¡Muy bien! Camaleo, vos seguí Seguí haciéndote fama De galán De que le regalaste un pedacito a cada nena ¿Qué pienso? Te gusta Maluma, ¿no? Sí, me gusta Y te guardé un pedacito para vos también ¿Me guardaste? ¿Qué parte del cuerpo quiero saber? De corazón, de corazón Ah, de corazón Bueno, yo quería un pedacito de esta lengua Que me vuelve loca ¡Ay, sí! La lengua toda Bien, bien Tenía una lengua de escabeche ¿A la tribuna qué le pareció? Yo quiero saber Nuestro público ¿Qué piensa? ¿Quién se puede esconder debajo del cambiazo? El cuna güero ¡El cuna güero! ¡Bien! ¿Quién más? Me encantaría ¡Hubero! ¿Quién más? Sí, qué momentos Nazareno Casero Matías Ale ¿Quién más? Lo remato A la una, a las dos, a las tres No, no te voy a rematar Sos uno de mis favoritos ¿Investigadores? Convencidos que es un futbolista Sí Más o menos Pero fuiste vos la culpable Yo la culpable La primera vez viniste Te arrodillaste Le tocaste una gama Y me dijiste futbolista Futbolista ¿Ya está? Y además porque la endureció Justo cuando me acerqué La puso dura, dura No sé ¿Vos sabrás? Tosca le vas a ver No, deja, deja No quiero tener aquí no Te creo, te creo Eso te lo dejo a vos Guandale Por ahí le tocó yo A ver si Le voy a tocar yo Le tocó yo A ver si se está endureciendo A tocarlo Es un personaje De los que más me gusta Cambiarse Debo reconocerlo Es muy histriónico Se compra al público Tiene un carisma muy particular Y dio una pista Que para mí Fue necesaria Que dijo que su apodo Tiene toda la misma vocal Es verdad Entonces yo No voy a caer en el simplismo No Pero claro que no Mi amor Y ya sé quién está ahí Es obvio Quiz Ahí está José Luis Kler Batata Kler Batata Batata Kler La misma vocal Excelente Ya sabemos con qué parte te quedas Con la batata Muy bien Puede estar batata Kler Puede ser Puede ser Todo puede ser Todo puede ser Todo Este programa da para todo Puede estar cualquiera debajo Karina Bien Creo que casi todos coincidimos En esta oportunidad En que era deportista Pero por su forma de festejar Por un montón de pistitas y cosas Pero esta última pista Que tiró Esta de que su apodo Se dice todo con la misma vocal ¿No? Se escribe todo con la misma vocal Nos confundió Y tal vez nos llevó A tirar una opción Yo le creo No tiene cara mentiroso Va Por favor Mirá en los ojos Y la lengua enorme Es una torrante Por favor ¿Son mentirosos? Kun tiene una sola Kun Claro pero yo dije Que no tenés cara de mentiroso Entonces voy a entrar Ah Con el grafo Perdón Es mentira Pero no quedaba bien Para el chiste Claro Un gran remate Una humorista No puede dejar pasar Una oportunidad Escuchen Como dijo Me puse a buscar A buscar Jugadores O deportistas Que canten Y que su apodo Tenga la misma letra Dije El Mono Burgos Que es cantante Muy buena El Mono Burgos Estás muy iluminada Y vos estás muy graciosita También con los nombres Que estás tirando Pero mirá como estaba Con esa camisa naranja Y yo que la vi recién Tiene un jorcito de jean Porque está muy iluminada Está hermosa Karina Esta noche Gracias monito querido Gracias Ah ¿Cuántas? No sé A mí no me va a despistar Que es lo que vino A buscar esta noche A ver Porque cambió su estrategia Igual sigue en el mood Festivo Las letras de las canciones Que elige Solo la canta Un jugador de fútbol Maluma Chocho Maluma no era futbolista? No sé pero Sí creo que sí Fue futbolista Los jugadores son muy fanáticos De Maluma Maluma va a muchas fiestas De los jugadores Así que Fiesteros Y fiestas privadas Y públicas Ha sido alguna vez Ha sido a ver a Maluma Vos también Ha sido alguna fiesta Yo fiestita no fui Maluma Yo no fui De verdad ¿Alguna fiesta fuiste? No ¿Jugadores? ¿Nunca les cantaste? No ¿Un año? No No me acuerdo Bueno Hace memoria Hace memoria Porque te lo recuerdo yo Bueno Qué picante que están esta noche las chicas Hoy arrancaron Hasta ahora estaban tranquitas Sí Hoy se picó Yo me tengo que ir ¿Eh? ¿A dónde? Te lo seguís por acá Te voy a arrancar la lengua Bueno Para mí Por muchos motivos Es el señor Fabián Poroto Las vocales se repiten No Sí Las vocales se repiten Como nos dijo En las pistas Ubero Es un nombre también Que vienen diciéndolo Gala tras gala Puede ser El público también lo dijo Puede ser ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Nadie sabe nada Hasta que acá se sacan la máscara Es verdad Nadie sabe nada El secreto es total Pero venís tirando muchas pistas La pregunta es ¿Cuando se saque la máscara Va a ser timidito O va a cantar Y lo va a dar todo Como cuando estaba abajo de la máscara? No Si es poroto No No es tímido La voy a romper toda La vas a romper toda Me gusta Esa actitud De nuestro querido Camaleón Porque es difícil ¿Viste? Me imagino cualquier jugador Ahí abajo Pero después sacarse la máscara Te la tenés que bancar Y tener mucha personalidad Para hacer todo lo que hizo acá Esta la tiene Lo tiene Camaleón tiene personalidad De sobra Mucha Ahí adentro Es canchero Este Ahí adentro Moldavski Usted ya tiró No, no tiré Me lo voy a tirar Lamentable Sí Está durmiendo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué voy a coincidir? Es que es la hora Lissi es la hora ¿Sabes por qué voy a coincidir? Voy a coincidir con Wanda Nara Por un gesto que me hiciste Fuck you No Se tomó una zona Debajo de la lengua Y me señaló Y me señaló ¿Está buscando Roña? No, no me hagas así Te voy a decir algo Lo que voy a conseguir con Wanda esta vez Es por otro cubero Muy bien Vamos a recordar entonces Según nuestros detectives Quien se puede esconder debajo del cabaleón Serían para Karina El mono burgo Para Lissi Patata Claire Wanda Fabián por otro cubero Molda Por otro cubero Muy bien Muchas gracias cabaleón Hoy La clavera el ángulo Vamos todavía